¡Muy buenas amigos y amigas de Soporte! ¡Hey! Mi nombre es Pablo Martínez y aquí estamos, bueno, hoy el día en el que yo he recibido el update 16.237 de Windows 10 que viene cargado con algunas novedades interesantes que vamos a ver, bueno, pues en los próximos días, en los próximos vídeos y bueno, una de las cosas que quiero trabajar ya que me ha surgido la curiosidad de tratar de probar alguna cosita rara es el tema de cómo podríamos crear máquinas virtuales con una versión por defecto. El sistema por defecto tiene una versión en la que va a estar creando las máquinas virtuales y no hay que confundir, ojo, la versión, ¿ok? No hay que confundir la versión, ¿ok? la versión de configuración de la máquina con la generación de la máquina. Son dos cosas distintas, ¿ok? Bien, por defecto cuando nosotros queremos una máquina virtual pues el sistema siempre lo va a hacer utilizando la versión más actual, ¿de acuerdo? Bien, pero nosotros podríamos optar por crear una máquina virtual, bueno, pues con una versión distinta a una versión anterior o una versión incluso experimental, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Bien, para ello, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hay que hacer la creación o hay que crear la máquina desde PowerShell, ¿de acuerdo? Como administrador y lo primero que necesitaríamos saber es qué versiones de máquina virtual soporta nuestro host de Hyper-V, ¿no? Pues claro, vas a decir créame una máquina con la versión 42 y te va a decir el sistema, no existe. New vm, vamos a escribirlo bien, new vm menos versión 42, ¿vale? Tal, 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 la parte de la cadena versión es demasiado corta o algo le pasa, no existe, no sirve, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo obtenemos entonces las versiones de máquina virtual soportadas por nuestro host de Hyper-V? Ojo que soportadas no es lo mismo que las versiones que vamos a poder crear. No es lo mismo. Vamos a verlo. Get vm host supported version. A ver, se me va la olla. Get vm host supported version. Le damos a intro y aquí nos dice que estas son las máquinas virtuales con las que, bueno, nuestro host puede trabajar. Trabajar, ¿ok? Trabajar y prestamos especial atención a este campo, isDefault, ¿ok? Y aquí vemos que hay un true, ¿vale? Un true. Bien, ¿esto qué significa? Significa que por defecto todas las máquinas virtuales que vamos a crear en nuestro Hyper-V se van a crear con versión 8.2 que corresponde a Microsoft Windows 10 Fall Creators Update barra server 17.09. Eso es lo que nos está diciendo. Pero bien, ahora viene el detalle. ¿Cómo le digo yo a mi Hyper-V que no quiero una máquina 8.2 que es la que viene por defecto? Yo quiero una 7.0. ¿Por qué? Hoy me he levantado 7.0. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ¿cómo se haría esto? Muy sencillo. New, vm y simplemente agregamos versión y la versión que queramos 7.0. ¿De acuerdo? Le damos a intro, se va a crear la máquina virtual. ¿Vale? Venimos por aquí y aquí vemos que efectivamente, vamos a ver, ¿lo puedo mover? No, lo puedo mover. Bueno, aquí vemos que efectivamente la máquina es de versión 7.0 y de generación 1. Oye, Pablo, ¿y de generación 2? Bueno, es que habría que ir agregando más parámetros. ¿Vale? Generación 2. ¿Vale? Ya está, ya la hemos creado. Venimos aquí y aquí tenemos otra. Esta sí es de generación 2. ¿De acuerdo? Nos fijamos en los detalles de la máquina virtual, por favor, por aquí abajo, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien, ahí lo vemos. Versión de configuración 7, generación 2. La otra máquina, versión de configuración 7, generación 1. Y así sucesivamente con el resto. Oye, Pablo, ¿puedes crear una máquina de versión 8.2 a mano? Sí, claro, aquí te la estoy creando. Ya la tienes. Entonces, oye, ¿y una de 8.0? Claro, vamos para allá. 8.0. Aquí tienes tu maquinita. 8.0. Oye, ¿y una de 5.0? Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. No se puede. No se puede. ¿De acuerdo? De hecho, dice aquí en los errores que hay que leer de vez en cuando, incompatible. ¿Vale? Incompatible. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Vale? ¿Está claro ese punto? Genial. Ahora venimos aquí y tenemos una colección de máquinas. Pues 8.2, 8.2, 8.0, 7.0, 7.0. De esta forma podemos crear una máquina virtual con una versión anterior. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hay otro detalle. Porque hoy estoy yo con ganas de darlo todo y ver si conseguimos reventar ya con suscriptores. A ver si el canal de YouTube de Soporte TI conseguimos entre todos hacer que sea el number one. Y voy a hacer algo más. Que no lo pensaba hacer, pero no, sí que lo pensaba hacer. Hombre, lo tengo preparado. Este es el Hyper-V, el Hyper-V de mi máquina misma. De la mía propia, de la que yo, de la que está aquí, la que le puedo meter patas. Bien. Si yo ahora le digo a esto que me diga que soporte, que máquinas virtuales soporte, soporta, ¿vale? VM, perdón, host, support, ya lo he escrito mal, supported version. ¿De acuerdo? Este es el mío, el host. Este no es el otro. Este Windows que estoy utilizando es el que se ha actualizado hoy con la versión 1.6.2.3.7.1.0.0.1. RRS pre-release, ¿vale? Esta es mi versión, la actual, la estable, la que tiene todo el mundo o debería tener la última y normal y corriente. Bien. Le damos caña y vemos, vemos dos detalles. Los más atentos ya se han fijado, ya lo han visto, están con los ojos de mirar. Aquí está. Versión 2.54 y versión 2.55, ¿vale? Y alguien dirá, oye, ¿y está la 2.53? No. ¿Cómo lo sabes? Pues ya lo he probado. Ya lo he probado yo. ¿De acuerdo? Bien. Y alguien con más curiosidad podría decir, oye, Pablo, ¿y no has probado a crear una versión, una máquina de versión 2.55 en el Windows este raro? Claro, claro que lo he probado. Claro que lo he probado. De hecho, lo vamos a probar otra vez. Aquí lo voy a poner, versión 2.55.0 y para que no oculta el pánico, generación, ¿vale? En inglés, claro, generation, generation to, dos, pares, ¿vale? Nada, 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 que sí. Sí. No. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque en este caso no se admite la versión de VMM, de VMM, perdón, 2.55.0. No se admite, no se admite, no nos deja, no quiere, no se puede. ¿Vale? Media vuelta y para casa todo el mundo. Venga. ¿Ok? Sí lo podría hacer en esta versión. Bien. Y ahora alguien puede decir, a ver, ¿para qué quiero yo una máquina virtual de una versión preliminar o de una versión experimental de Hyper-V? Para reventarla, efectivamente. Por eso esas máquinas no se deben crear para, o sea, esa configuración de máquina no se debe crear para sistemas que vayan a estar en producción. ¿Vale? Algo acabo de hacer, no sé qué me lo he cargado aquí. Volvemos, vale, perfecto. A ver, que estaba aquí tratando de, a ver, este fuera, quitarse el vídeo, claro, eliminar. Bien. No se puede utilizar para máquinas virtuales que estén en producción. Más detalles de las versiones, de las pre-release y de las experimental y de todas esas cosas. Bueno, lo primero, que estas máquinas se quedan bloqueadas en la versión que está. ¿De acuerdo? No se pueden actualizar. Me imagino ya que el detalle de haberle puesto 2.55 es como que ya no hay más números por encima. ¿Vale? 2.55. Bueno, hablando del bit y el byte y el binario y todo el rollo. ¿Vale? Habéis pillado por ahí, ¿no? Bueno, no se pueden actualizar hacia adelante. ¿Ok? Bien. Luego hay otro detalle. Estas máquinas son muy sensibles. No las vamos a poder llevar de un Hyper-V a otro. Se pueden romper por el camino. ¿Sí? Si les da el aire, se constipan con las movidas. No se pueden andar toqueteando. ¿Ok? Y luego el otro inconveniente, dentro de las ventajas de poder probar máquinas virtuales con nuevas capacidades, el otro inconveniente, aparte de que no las vamos a poder mover y de que no se pueden actualizar hacia adelante, tampoco hacia atrás, es que hay que tener mucho ojito cuando vayamos a estar actualizando el sistema. Porque cualquier actualización, tanto de la máquina que está dentro como de la máquina externa, ¿vale? Como del host, más, o sea, principalmente del host, ahí sí que podemos llegar a tener un problema. De que se actualice, vete tú a saber qué, yo qué sé, el botón de inicio o el reloj y reviente la máquina, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Así que no hay que utilizar máquinas virtuales con versiones preliminares o experimentales para sistemas en producción. Os doy 30 días para que alguien se monte una máquina experimental y la ponga en producción. 30 días. No os doy más. La verdad es como alguien coge y revienta algo por ahí por no hacer caso. Y bueno, con este vídeo simpatiquillo, gracioso y, por supuesto, informativo en el que habéis aprendido a crear máquinas virtuales de versiones anteriores, recordamos que es posible, pues bueno, que en esta versión de Windows no pueda crear una máquina virtual de versión 5.0, que manda narices también a 5.0 a medida que tú, ¿eh? Tecnología punta no es. Bueno, puede ser, pues te la han clavado si la pones en 5.0. Bueno, así que, bueno, hay detallitos de ese tipo. Que no podemos poner una 2.5.5 en una versión, por ejemplo, que es de Insider, o en esta versión de Insider, que la versión 5.0 en esta versión de Insider no va. Ya me he cargado yo mi PowerShell, pero bueno, podéis probar en vuestra versión estable de Windows 10, sí, podéis crear una versión, una máquina de versión 5.0. Me lo dejáis en los comentarios y así, pues bueno, todos nos sacamos esa curiosidad. Yo lo voy a probar ahora, pero no os lo voy a decir, os dejo tareilla, ¿de acuerdo? Así que, muy sencillito el comando, por ahí lo habré dejado en la pantalla. Esto, de todas formas, en Patreon y en Soporte Tee Pro va a ir acompañado de los comandos para que podáis hacer un copy-paste. Pero bueno, el comando para obtener las versiones compatibles con nuestro host, get-vm-host-supported-version, y luego, bueno, pues para crear la máquina virtual simplemente new-vm y con el modificador menos version, ahí ya le vamos a poner, pues si hay 5.0, 8.2, 432.57, 42, que si ya lo hemos probado y falla, etc. Un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales. Recuerda comentar, que es muy importante que dejéis comentarios. Nos vemos, chao, hasta luego. Un saludo y nos vemos.